Los únicos pandas trillizos del mundo celebraron su tercer cumpleaños este fin de semana en Guangzhou, capital de la provincia de Guangdong, al sur de China. Meng Meng, Shuai Shuai y Ku Ku saborearon un pastel de cumpleaños especial hecho de bambú, zanahoria y manzana. Aunque se enfrentaron a dificultades en sus etapas iniciales de desarrollo, los trillizos superan ahora los 90 kilogramos. Hemos hecho muchos esfuerzos para cuidar de ellos. Desde que nacieron, asignamos un equipo de expertos justo después de su nacimiento. Ahora están en excelentes condiciones físicas, con buena piel, capacidad mental y apetito. Estamos muy contentos por eso. Por ser los pandas más jóvenes, los trillizos viven todavía en la Villa Panda del Parque. Los hermanos pandas están muy unidos entre sí. Luchan entre sí por diversión. Por el momento no tienen problemas para lidiar uno con el otro. Sin embargo, a medida que crezcan, ganarán un fuerte sentido de autoconciencia. Los separaremos una vez que lleguen a esa etapa. Nacieron el 29 de julio de 2014 en el Parque Safari Shimlong en Guangzhou. De los tres, Meng Meng es la única hembra y son los únicos pandas trillizos de que se tenga registro en el mundo. Con información de la oficina en Guangdong, China, Noticias Xinhua.